Hola, hola gente, bueno y bienvenidos una vez más al canal de Gistau, donde contamos lo último de la tecnología desde un punto de vista diferente, tan diferente, que tenemos aquí a Geek Guy, César Salza, que nos acompaña, gracias César por acompañarme. Bueno, gracias a ti por invitarme. Bueno, más que invitar yo a César, se han invitado a mí porque como puedes ver, estamos en los estudios de Geek Guy y es que estamos haciendo una colaboración tipo experimento, esto es un vídeo que se complementa con otro vídeo que hay en el canal de César, ¿vale? Vamos a estar hablando, como has visto en el título, que tampoco es un genio, o sea, de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de lo peor del iPhone X, que tengo yo por aquí, que yo lo llamo iPhone X. Vale, en el canal de César vas a tener lo mejor del iPhone X o iPhone X y vas a saber por qué César me llama X y por qué yo lo llamo X. Luego díme en los comentarios cómo lo llamas tú, ¿vale? Pero ponlo en los escritos, lo llamo iPhone X, no pones 10 a la palabra, no pasa nada, X. Lo llaman por teléfono. No, no llaman por teléfono. Ahora lo llaman en los comentarios si llaman por iPhone por teléfono. A ver, que este vídeo, hay que decir las cosas como son. Es tercera vez que lo grabamos porque tengo un problema de audio y ya estamos así haciendo chistes de igual. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de lo peor del iPhone X después de la intro. Y comenzamos criticando que el iPhone X... ¿Y qué te pasa rompiendo el iPhone X? Me estaba riendo de mi sistema lo de antes, lo siento. Bueno, se está riendo del iPhone todavía, ¿no? Yo me estaba riendo de Apple hace un rato porque no puede ser que todavía Apple no haya conseguido la tecnología necesaria en el planeta para incorporarle una ranurita y meterle una microSD a la... Pero es que no nos interesa que lo tenga. ¿Por qué? ¿Para qué? Estamos acostumbrados a tener un dispositivo en el que todo se guarda en la nube. ¿Dónde guardas tú tus fotos? En la nube a un respaldo. ¿Para qué? Porque sí... Te da miedo, no confías en ti misma. No confío en hacer la nube. En Google Fotos no confío. Es un tema complicado. Pero el punto está en que te a veces no nos interesa. A ti que nos estás viendo, ¿te interesa que tenga memoria ampliable o no te interesa? Porque ¿qué pasa? Este viene de 64 y activa la cámara. De 64. Y tú a 156. Y entonces te obligan a pagar por uno o por otro. Si tuviese una memoria, por ejemplo, de 64 y te dieran la opción como tener una obra ampliable, tú comprarías el 64 y te comprarías la tarjetita. No pagarías la diferencia de precio. O sea, es que te está agatando. Al final lo que hace Apple es que es pagame, pagame, pagame. Es una cosa que me gusta de Apple. Bueno, yo creo que la verdad utilizo la nube. No sé, vosotros paramos. Es que la gente que utiliza Apple, utilizamos la nube. No lo sé, pero esto tiene que estar pensado. A mí, está pensado para que compres el de 256, que es mucho más caro. Es muy caro. Para que no te quede sin espacio de almacenamiento. Porque luego cuando todo lo puedes guardar la nube, la aplicación de la tienes en aquí y ocupa espacio del dispositivo. Pero yo tengo que decir... Te limita, ¿vale? Te limita. Y nunca te llenamos. Claro, yo sí he llenado teléfonos de 64 y activas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Porque me borras mucho. Yo puedo ampliarlo en memoria. Pero yo tengo esa libertad de no borrarse, ¿sabes? Es el problema. O sea, la gente va a marchar con un apóstico ahí. Es que si me dijeron... Organización, organización. Si tú te organizas, no necesitas tanta memoria. Que no, que no me termina de convencer el tema de eso. Porque yo siento que lo hacen para que yo gaste más dinero, comprarme una versión más cara. El de 64 de momento va bien. Yo, una cosa que no me gustó nunca es cuando había iPhone de 16 GB. ¿Qué es eso? Absurdo. Es una burla, es una burla. Pero, ahora es que el de 64 yo lo veo bien. De hecho, todos los teléfonos vienen de 64. Algunos ampliables, porque recordemos que algunos otros, como el Pixel 2 XL de Google, por algo lo habrá hecho, no se amplía. Y seguimos con cosas que a mí no me terminan de convencer de este iPhone X y que César intentará defender. Y tú, en los comentarios de hoy no sé si te parece bien o te parece mal o te parece absurdo. A ver. Tiene que ver con la carga rápida. ¿Qué es carga rápida? La carga de Apple es más rápida, pero en ningún dispositivo tampoco la carga de Apple es más rápida. Más gente que nada. Bueno, es que para la carga rápida, que por fin la gente de Apple puede disfrutar de este tipo de carga, ¿qué se siente? O sea, así cuando por fin te dicen en la Keynote, vas a tener carga rápida y te sientes así como que... Pero en la Keynote no lo dijeron. Bueno, no lo dijeron en la Keynote, pero cuando te lo dijeron, cuando te enteraste y entonces supiste que de nuevo no te quedabas 5 años por detrás de la gente que usaba. ¿Y cómo te sentías en ese momento? Te diste cuenta de que no venía en la caja. Emocionada, ¿te diste cuenta? Ahí te cabreas y te enfadas, como dicen también, te llenas de cólera porque tienes que comprar aparte el cacharrito de la carga rápida mientras que los teléfonos de Android incluyen carga rápida, incluyen el cargador de carga rápida, o sea, normal, ¿no? Porque para algo tienes que acorrecharlo. Sí, entonces te voy a dejar que tienes razón para que te relajes, para que te vea un poco fuscada. En la caja del iPhone X no optará el cargador de carga rápida, así que o te llenas de paciencia o sacas el dinerito y sacas las pesadillas y te compras el cargador. Pero también es verdad que el iPhone se carga muy rápido en general, ¿eh? Sí, ya está. Siempre, siempre, en menos de media hora tienes siempre el tiempo de la carga. Sí, ya está, ya, ya, había aceptado el punto, lo había aceptado, pero lo hemos perdido. Tienes razón, pero el iPhone se carga normalmente rápido. Ok, ok, tienen carga inalámbrica, con lo cual también están súper emocionados. De hecho, César, porque tiene este cargador tan mono y está súper contento siempre ahí probando la carga inalámbrica. No lo uso mucho, pero... Para notificar, pero venga, va. Y luego, un tema que a mí no me termina de convencer, nunca. En general, tampoco los teléfonos Android, el precio. Se nos ha pasado un poquito la mano con el tema de los precios. O sea, a ver, antes competíamos por el tamaño de los píxeles de las cámaras. Aquí no vamos a pelear. No, no vamos a pelear, porque sí. Históricamente hemos competido, los fabricantes han competido por tamaño de las cámaras, los píxeles de la cámara, los megapíxeles de la cámara. Antes era quien los tenía más grandes, ahora es quien los vende más caros. Exacto, ahora estamos por temas de precio y entonces a mí me parece un poquito fajerado. Por eso es que yo siempre en Yistar nos empeñamos en que sepas qué teléfono te vas a comprar, porque es el teléfono que tú necesitas realmente. Es muy caro. Porque estamos hablando de un teléfono que cuánto cuesta la versión más barata de esto, la vamos a necesitar. Mil cada uno. En España, por ejemplo, serían mil euros. Algo bien, un poquito más, un poquito más. Un poquito más de mil euros. Mil cincuenta. Más los complementos, que tienes que comprarle adaptadores y cargadores. Bueno, pero eso no hace falta, yo no uso nada de eso y no hace falta. Con el teléfono tal cual, te va bien. Yo quería hablar de tres cosas que no me gustaban, del iPhone X. Ya recuérdame que era, porque has dicho tantas que nunca acuerdo yo. Memoria ampliable, que la carga rápida no me incluye, que no tiene memoria ampliable, ¿vale? Que la carga rápida no me incluye en la caja el cargador. Cargador, sí. Que el precio no me termina de convencer. Pero es que tengo una cuarta cosa que deriva del video anterior que hemos grabado, que está en el canal de GeekGuy, con lo mejor del iPhone X. Y que por un lado te decía yo en ese video que el iPhone X, me parecía un iPhone bonito, me parecía que estéticamente Apple lo había innovado, pero tenía cosas como, por ejemplo, me parece que es muy grueso. Sí, un poquito. César dice que es vintage. Es vintage porque recuerda el 3GS. Claro, César dice que es por eso, ¿vale? No es porque no lo han podido hacer más delgado. No, no es que... Y luego, el tema de la cámara. Yo, señores de Apple, no termino de entender por qué dejáis los lentes así como por fuera. O sea, para que les deje este relieve aquí. Y es que no funciona. Pero cuando se caiga se te rompe la cámara. Es para eso. O sea, de verdad, lo han probado y han visto que se rompía más fácil. Y han dicho, venga, va. Claro, solucionado con el accesorio hecho por ellos que también tienes que comprarte aparte. La funda, una funda. Esto ha sido un apaño de última hora. Una funda, mira, con la funda ya no sobrestable. No se encontran. Ahí se ha activado, ¿ves? Se activa el rojo, se activa el rojo. Siri tiene algo que decir en esta conversación. Siri, ¿qué opinas tú de todo lo que dice Esperanza? Es una funda que funciona muy bien, pero perfecto. Vale, el punto es, yo creo que en mi mente, yo creo que esto pasó así. Vino el súper técnico de Apple. Oye Siri. Y dijo, mira qué mono me ha quedado el iPhone 10. Te voy a responder. El jefe, que no, que pesada Siri. Entonces, vamos a hacer una batalla aquí, Siri contra mí. Trolleando a Esperanza. Mira, quítale la funda que es complicado, de verdad. Me va a partir una uña ahí. El segundo vino, fue así más o menos la conversación. Vale, yo tengo ese día grabado en mi mente porque seguro eso pasó. Vino el que lo diseñó. Le dijo, mira jefe, qué bonito me ha quedado. Y el jefe lo ha visto y ha dicho, ¿qué es esta chapuza con este lente aquí afuera? Y el tío se daba la media vuelta, se ha ido corriendo a pensar cómo lo solucionaba. Y la mejor solución a lo que consiguió fue hacerle una funda. Y entonces, claro, le dijo al jefe, es que jefe, vendemos aparte la funda y le resolvemos el problema a la gente. Ya está, no sé, ¿qué dijo el de Apple? ¿Qué dijo el de Apple? Pues más dinero. Vamos a hacer una pregunta. A ver. Oye Siri. Y dale. Te escucho. ¿Qué opinas del iPhone X? No le he probado. ¿Qué opinas del iPhone X? Acaba de español, sí. En apple.com barra, encontrarás la respuesta a esta pregunta. Es superobjetiva. No te sobra lo que sobra. Bueno, tú, por favor, en los comentarios. Primero, no odies a César por defenderlo indefendible. No. No me odies a mí por ser tan objetiva como soy siempre. En los comentarios, déjanos tus opiniones buenas y malas del iPhone. Recuerda que las partes positivas, o sea, lo que considero mejor, que también considero que son buenas, que están en el video de César, así que vean que no es de César. Si te gustó esto, manito arriba. Si no te ha gustado, pero porque no te ha gustado el formato, ¿vale? Manito abajo. No por el contenido. El contenido, dinos en los comentarios si te ha gustado o no te ha gustado. Queremos seguir haciendo colaboración con este tipo, porque yo me he divertido un montón. Yo me he divertido mucho. Creo que es útil ver los dos puntos de vista. Y creo que es útil saber también tus comentarios, así que dinos allí, qué te parecen este tipo de videos. Gracias, César, por acompañarme. Muchas gracias a ti por haberme invitado a este, mi plató. Un día te voy a alquilar el plató y me voy a pagar. Ahora, yo un día el tuyo. Vale. En tu sofá. A mí me ha gustado el sofá. Con Giz. Con Giz. Pues te he invitado también. Venga, con Giz. Te invitamos. Quieren un video con Giz y César de dispositivos de perro, cosas así, mira cómo molaría ese video. ¿Ves? O podemos hablar de una serie, de unas pelis o algo que... Es un sofá, ¿no? El sofá con Giz, el sofá de César. O sea, no sé yo. ¿Cómo es una sección? Con café. Tiene que haber café. Y hablamos de pelis y palomitas. Y este video se queda así. Bueno. Se encierra. Adiós. Déjalo así, por favor. Este video es un peligro de verme. Estar a ser en tu propio estudio. Muchas gracias por acompañarme en mazaporgista.com Y te espero en el próximo video. ¡Gracias!